Desde el primer festival de música tradicional Coexcomate, se presenta Ampersand. La fusión de sus ritmos tradicionales mexicanos y africanos transforman los escenarios en un espectáculo audiovisual. La lluvia negra, la lluvia negra en el sol... Ampersand desde el Festival Coexcomate. En escena, sábado 22 horas, retransmisión, domingo 23 horas. Canal 49, el canal de Morelos. ¡Gracias!